Hola, soy Maynes, Jorge Maynes, y llevo más de 10 años luchando contra la corrupción y a favor de los programas sociales y el aumento al salario. Mientras yo hacía eso, el PAN permitió que Querétaro se volviera cada vez más violento e inseguro y terminó aliado con el peor PRI de la historia. Por eso Querétaro quiere un cambio, pero aquí Morena no es opción. Afortunadamente, hoy tienes tres opciones, las dos de la vieja política y lo nuevo. Soy Maynes y quiero ser presidente de México. ¡Lo nuevo! ¡Ve en serio! Maynes, presidente de México. Movimiento Ciudadano